Música Agua en mis huesos, el miedo a sentir, el miedo a morir, es un gran vacío, del que quiero escapar ya. Un éxtasis de distensión, una sonrisa temprana, mi alma hasta alcanzar la fusión de disfrutar. Ya no quiero escapar, quiero más después real, el cambio de Dios no es igual, el colusión. Música Un éxtasis de distensión, una sonrisa temprana, mi alma hasta alcanzar la fusión de disfrutar. Música 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 Música